responsables, te lo digo de reflexión, ven, no te lo digo porque estoy atendiendo al diablo que llevo de ti, no les digas todo, para qué, ¿sale? Ven, checaven, entonces, en el ejercicio de las facultades de comprobación, el SAT va a llegar, y fíjate la pregunta, ¿qué revisa esencialmente la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales? En la mayoría de los casos, ¿qué te piden? La contabilidad, esa que no te gusta, pero si eres el contador, pero no me gusta, pero eres el contador, ¿y qué tienes? No me gusta.